y señores respondió el comunista de la seguridad del estado respondió hubiera querido estar en el estudio pero estoy afuera y me voy a demorar pero quería traerles el vídeo ya miren acá lo que le dijo jose hernández capajal hay ellos para responder este este vídeo que hicieron a él y es una persona que quise mucho a un par a ellos que salió hablando a él en un vídeo te voy a responder por ahí porque te llamé tres veces en mano ni siquiera diste el beneficio de la uva no me diste de frente preferiste diste así en vivo no sé así en vivo muy yo también bueno parece que esto se usa mucho se usa mucho antes que nada te voy a decir que no me voy a enterar tampoco ni ni te voy a ofender tampoco a hacerle porque yo siento que el tiempo que hablamos y que compartimos yo lo tomo y lo tomé como una banda no te voy a no te voy a ofender ni nada porque prefiero quedarme con los con los lindos que vivimos a hacerle con los lindos que pasamos con las cosas que vivimos y parece mentira que que están logrando muchas cosas muchas personas porque parece mentira que nunca en la amistad nosotros hubo un fallo de diva a mí ni a mí va a di y volvió y volvió falta voy a responder dos o tres cosas de las que dijiste en tu estudio en tu vídeo por aquí porque ya que luego es el teléfono quiero que te y volvió que escucha la forma pensamos bien la cosa mira probablemente dos o tres puntos que dijiste en tu vídeo y te tuve pero esa palabra estaba dicho nosotros conocemos pues si yo te conozco a ti tú te conozcas a mi y tu sabes que he estado aquí dispuesto a la hora que tu me has llamado para hacer lo que hagas para hacer lo que hagas me siento orgulloso que la única persona que llamaste a la hora cero cuando tu familia estaba aquí estaba necesitando unas cuantas cosas fui yo el que acudí a hacer y me siento orgulloso pero ahí te ayudaba esa parte como yo he llamado como te he llamado para cosas que me han hecho falta y tú has estado ahí como tú me has llamado para problemas por ejemplo con el príncipe con el otro y yo he estado ahí entonces por esa parte te digo que nos conocemos a Sergio la otra creo que te montaste en un barco a hacer es donde donde no te tocaba mi hermano porque te voy a explicar dijiste que era mejor quedarme callado yo no me le voy a dejar callado a nadie a nadie y más cuando tengo mi verdad hermano a nadie me voy a dejar callado yo no me le voy a dejar callado a nadie porque yo no soy de eso a veces me voy a dejar callado a veces me voy a dejar callado por cosas de profesionalismo y por cosas pero me reviento por dentro entonces si miras bien el video que oíste anteriormente mi hermano te puedo decir que que antes de hablar dije mi respeto y respeto la forma de pensar mi criterio que tienen mis hermanos del lado allá y mi respeto para todos los artistas que están del lado allá si hubieras escuchado esa parte primero si hubieras escuchado esa parte primero no te hubieras cogido lo que hoy dije para ti lo que hoy dije de de laión equivocado sabes están logrando hacer que el cubano se discute entre el cubano hundiendo entre nosotros mismos lo están logrando porque lo que hoy te repito hacer es eh en estos momentos no hay no hay no hay un ser humano más asediado puede decir no sé si asediado o si es más presionado que el artista ser el artista cubano yo pensé que era que era mí solo que estaban atacando sabes pero después el video dice no sé cuántas llamadas de de hermanos eh artistas aquí cubanos tuve sabes cuántos mensajes tuve hermanos que están del lado allá artistas hermanos me siento súper presionado hermanos en serio he visto que te puedo decir yo en serio he visto he visto eh grupos de primera línea que están del lado allá que han salido a gritar porque tienen que salir a gritar porque tienen que salir a gritar porque tienen que salir a defender a su pueblo vaya vamos a ponerlo a ese punto de vista venir aquí por un tercer país y cuando están aquí en cuba poner fotos de dominicanas que están en dominicanas o poner fotos que están en eh en cancún porque no quiere que sepan que están aquí en cuba ser porque se van a buscar un problema o sea tú crees que eso sea correcto a ver si me entienden entonces entonces hermano eh no sé si si le llegue o no que llegue estas palabras pero te voy a decir algo serio yo te voy a decir algo eh es una pena que nosotros mismos los cubanos nosotros mismos estemos chocando y no me le voy a quedar callado a nadie hermanito a nadie eh sí soy clase familia eh soy el líder de una grabación de mi sueño dijiste que que iba a llevar el joey yo y mi compadre que tiene su forma de pensar también no se la critico iba a llamar el tío PMM y iba a llamar a los impas cuando el grupo fuera para allá que para que para allá todos los promotores tienen que estar puestos yo no no se iba a tocar por allá déjame aclararte algo serio pregúntale al tío PMM o pregúntale a personas cercanas mías qué fue lo que pasó cuando fuimos a pedir la visa a Estados Unidos que yo estaba en Perú bueno creo que es el único artista yo soy el único artista o uno de los pocos artistas que no se lo habló hice cinco años y como hice cinco años de cinco años fui una vez a Estados Unidos hermano si el día de mañana esto cambia y hay que ir a Estados Unidos y y no se puede ir por hecho porque están presionando aquí no va a tocar porque si no dice esto a Cere no voy y canto en la vereda o canto en la oficina de Mariana o canto en la piragua gratis para mi gente a Cere pero por eso es que no me gusta hacer esas cosas en la verdad a Cere porque supuestamente somos libres de expresión supuestamente son libres de pensamiento supuestamente son libres de pensar y hacer lo que ustedes quieran pero cuando piensan diferente los atacan a Cere los presionan a Cere porque a mí no se me olvida lo que le pasó con el mayor respeto a dos mis colegas de género a Cere a Cere que le pasó cuando empezó a hablar que si la pasta de dientes que sin dientes Cere pues la vuelven luego chiquito por decir lo que pensaba Cere o usar unas ananas Cere mi chiquito es uno de los de hoy por hoy de lo que está en la delantera batido ¿qué pasó con el Micho? porque no le dio la gana a ser manipulado Cere de salir y ir no el Micho lo hizo cuando le da la gana a él a Cere pero cuando no lo dijeron cuando ustedes lo hicieron pues no volvió con el Micho Cere el Micho se lo está llorando el Chulo los criticaron también a San Guntin y el Torero Cere entonces una presión constante arriba del artista Cere ahora que te oí a él también decir no Cere no salen los abacuados no salen los mazones no salen no se que Cere nosotros somos seres humanos que estamos viviendo en otra tierra aquí donde está la caliente ¿verdad Cere? vamos a poner el riego todo vamos a poner el riego todo como es y vamos a salir todo el mundo a decir que tal nos están poniendo chocados las Cere entonces se los vi cuando Jujino salió con Ale y Paparazzi por una calle privada pidiendo la unión de los hermanos caminando por toda la Habana en serio yo soy uno de los artistas que además están sépti más fajao con los policías fajao con el simbube uno de los artistas que además que hizo una relación más fuerte ahí en este país y lo hice yo a Cere pero se nos olvidó ¿por qué? porque ahora no dijiste ahora no saliste no te vi no te vi en la esquina ahí mire porque no te vi se nos olvidó pues según ustedes no voy a mi pueblo como ustedes quieren que lo vuelva y yo estaba cuidando mi pueblo desde 1971 ¿me entiendes? porque yo no tengo que firmarme cuando salen todos mis hermanos que están presos que están internados hermano yo los ayudo a todos no hay uno a todos mi hermano mira ahora por la revuelta esta que pasó ahora por la marcha que hubo ¿tú conoces a Gio? ah Gio salió ayer con una fianza y juicio el Gio es cantante coño Jorge mi hermano 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 ¿quién le va a llevar a la chiquillo le va a hacer coño que tiene una chamaca chiquita? ¿cómo se hace bajarle la jaja? ¿quién se la sube? con el mayor respeto que se merece ¿quién le está subiendo la jaja al gato? ¿quién le lleva la jaja al gato? ¿quién se ha preocupado? ¿quién le lleva a la pura el gato a decirle a los familiares del gato? la jaja a los precios políticos o la jaja a cualquiera ¿quién se la está llevando? porque ustedes están poniendo dinero para hacerla para hacerla ¿se acuerdan de esa gente ahora? mira Gio una chamaca ahora viene de juicio me escribió a las 4 de la mañana coño ya salí mi hermano no sé qué cosa mañana va a ser por tu casa mira pues salí porque coño sale sale presionado el chamaco salió mira ahora serio se metió 10 días y ya no salió a él ahora a juicio cuando el chamaco ojalá que Dios quiera y no le pase nada hermano pero cuando el chamaco ahora le encierre en serio su que estés con él ahí también pero no me voy a firmar para que tú sepas ni para que tú creas ni para que a nadie crea la serie que la estoy haciendo ahí porque no sirve de esa serie las ojos, los volcados los hago al corazón y como te he ido como tengo 20.000 hermanos he internado tengo 20.000 hermanos en las calles que pasa por mi casa y lo poquito que tengo se lo voy a hacer como cuando vino tu familia a hacer que vino despistar y estaba en una cuarentena a hacer y yo paso adelante mi hermano se lo veía con la escasez que había aquí me guiré lo mío y se lo veía hacer que no me pese hacer porque lo hice a corazón a ver si me entiende lo que te estoy explicando las peleas las peleas para perderla no se echan y hay peleas que son de león para mono el sol no se puede tapar con un dedo a ver si me entienden el sol no se puede tapar con un dedo y estamos destinados en este mundo a lo que vinimos a hacer hay quien vino a ser mecánico hay quien vino nosotros vinimos a cantar mi hermano a darlele día a la gente a hacerle alegrar corazones va a estar con las presiones arriba del artista arriba del artista creándole problemas a su familia creándole problemas mentales a la gente a hacerle Larisa te puedo decir Alessandra Labreu no se todos los artistas que los tienen enfermos los nervios a hacerle un viejo viejo para verlo oir en un viejo y no sabe que decir si la mata guacato o la mata coco o que si las humillas son de sal a hacerle nada porque ustedes no creen ustedes quieren que hacerlo en su momento y la presión es rio chiquito ahí ahí yo no puedo acercar a hacerle yo no puedo acercar a hacerle yo no puedo acercar a hacerle yo voy a decir las cosas que piso y como las pienso hacerle a ver es mi forma de pensarlo hermano a ver si me distinto lo que estoy explicando entonces mi hermano ya que cada vez coge su camino tuve una edad yo por ahí lo único que te puedo pedir hacer es y te voy a decir que voy a quedarme con lo más lindo que vivimos nosotros o sea mire esas madrugadas que nos pasamos ahí en el estudio grabando eh fui el artista uno de los pocos yo paso contigo a grabar la serie que no veo en ti mire nos conocemos mire nos conocemos como personas correctas como personas exactas a serle oye que si no puedo cantar a serle me doy un café en jarro o me voy para la bella va su cabello mío a ver si me entiende serle déjame estar hablando a serle llevo dos años a serle sin trabajar aquí quién va a ser el lag como tú estás a ser igual que te hace falta no vas a ser son contados con estas manos a ser y si se me queda alguno coño que me disculpe Arturo Rodríguez Adiós la gente de Estados Unidos mi comadre Jesús Sim José Manuel Carvajal Sardíbal a todas las vuestras que ya la vi hacer y a veces los pescozones que te mete la vida y te vas a hacer el príncipe que después de haberme metido 7 años sin hablarle se ha comportado como un hombrecito a hacer litología me había preocupado como tú estabas tú ves que la sangre pesa más que el agua y como esas personas te puedo decir dos o tres más en Europa Dunia Cruz Alain Cudiño ¿me entiendes? que se preocupan, pare, que sienten y saben la realidad y tienen su forma de pensar y no hablamos de nada ¿cómo tú estás mi hermano? cuídate ¿qué está pasando? ¿qué debo hacer? ¿qué tú quieres? mire de esas cosas son las que hablo mi hermano y creo que es más importante a ver si me entiende lo que estoy explicando esto será ahora yo tengo que defenderlo ahí estamos y de ellos no tengo nada en tu contra solamente que estamos siendo muy atacados y tengo que defenderme y voy a echar para adelante no contigo a mí que me presione de hecho yo le echo para adelante a ver si me entienden no estoy hablando por todos los artistas que no quieren hablar son sus problemas yo sí voy a defenderme a serio porque yo tengo mi verdad y no creo que haga ser estamos criticando estamos denunciando que en Cuba hay un mal trabajo de gobierno estamos criticando estamos denunciando que en Cuba no hay libertad de expresión estamos denunciando que en Cuba no hay libertad de pensamiento y libre de hacer lo que quiera pero coño estamos haciendo lo mismo porque si no pienso como tú estás pensando oye a serio soy un cobarde estamos haciendo lo mismo que supuestamente están haciendo según ustedes los dictadores esos que son porque si no pienso como ustedes si no salgo cuando quieren ustedes no sé barría los cuadros barría la nariz barría quien sea vamos a presionarlo entonces a serio estamos haciendo lo mismo a serio aquí estamos hablando ¿de dónde estamos hablando? pues arriba si llega a ser callado porque somos profesionales claro vamos a ir callado a nadie a serio si esto es ahora como se debe hacer como es que echa el plomo yo no lo voy a le voy a aspectar a la asociación 57 y voy a echar un plomazo a serio para que me saque maldito Duraco movie para que me saque por tu programa one moment Christian one moment Christian dejate la usa hacer me voy a dar un peluco a mi me voy a dar un peluco a mi hacer aquí las cosas son como son y como tienen que ser eso no se puede dar con un dedo malo ok te quiero mucho y te deseo lo mejor del mundo porque no tengo nada en tu contra al contrario te quiero con cojones chao yo la te quiero con cojones sonido chico 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 chico